Mamá y yo estamos hasta el moño por Bea Taboada Ilustraciones Bip Campbell. Mamá, he decidido que estoy hasta el moño. Bien, me gustan las chicas decididas. Cuéntame entonces, ¿de qué estás hasta el moño? Estoy hasta el moño de que me corten el pelo. Mi pelo es mío y no me gusta que me lo corten. No me gusta ir a la peluquería. No me gusta que me pongan un babero gigante ni sentarme en uno de esos coches que no se mueven. Pues, ¿sabes una cosa? Yo también estoy hasta el moño de los pelos. Y estoy hasta el moño de las canas. ¿Qué son las canas, mamá? Las canas son pelos blancos. Y a mí me encantaría poder ir a la peluquería a teñírmelas. Me encanta que me pongan el babero gigante, sentarme en uno de esos sillones que se mueven solos y relajarme. Mamá, ¿puedo dejar de comer comida verde? No me gusta la lechuga, ni el pepino, ni los guisantes. ¿Por qué tengo que comer comida verde? Porque la comida verde es sana y tiene muchas vitaminas. ¿Tú no estás hasta el moño de las vitaminas, mamá? Yo estoy hasta el moño de las calorías. Mamá, también he decidido que ya soy mayor y sé muy bien la ropa que pega. Quiero elegir yo solita lo que me pongo. Pues me parece muy bien. Tienes toda la razón. A mí tampoco me gusta que me digan cómo tengo que vestir. Mamá, las tareas del cole son cada día más difíciles y estoy cansada. Ahora hacemos las sumas y restas conllevadas. Te entiendo perfectamente. Yo también estoy cansada de hacer cuentas. Sobre todo a final de mes. Entonces, ¿puedo estar hasta el moño de más cosas, mamá? ¡Claro! Yo estoy hasta el moño de un montón de cosas. ¿De qué cosas estás tú hasta el moño, mamá? Estoy hasta el moño de madrugar. Pues yo estoy hasta el moño de irme temprano a la cama. Pero tú siempre dices que dormir es muy importante. Mami, ¿tú también podrías acostarte antes para que te cueste menos madrugar? Mamá, se me ha ocurrido otra cosa. Ay, mi habitación. Dejarlo todo bien recogido es muy difícil. Tengo muchos juguetes. Yo creo que necesito más espacio. Yo también creo que necesito más espacio, cariño. No tengo muchos ratitos para mí sola. Aunque me encanta estar contigo. Me gusta ver tu sonrisa por las mañanas. Y por las noches estoy deseando que cierres los ojitos y te duermas. Te necesito tanto como tú a mí. Pero a veces también necesito mi espacio. Mami, ¿sabes una cosa que me enfada mucho? Que los mayores nos digáis todo el rato a los pequeños lo que tenemos que hacer. Nos decís lo que tenemos que comer. Cómo nos tenemos que vestir. Cómo tenemos que jugar. Pero también nos decís que tenemos que ser mayores y responsables. Pues dejadnos ser mayores. Yo tengo muchas ganas de que seas mayor. Pero creo que me da miedo no saber crecer contigo. Mamá, ¿cómo eras tú de pequeña? Pues en algunas cosas nos parecemos. A veces yo también estaba hasta el moño de muchas cosas. Había días que no tenía ganas de peinarme. O que me enfadaba porque quería tener el pelo perfecto. Y a veces solo quería ponerme un gorro y que nadie me mirara. Y ahora mamá, pues ahora me pasa algo parecido. Pero intento mejorar y aprender. Y creo que cada día me peino mejor. No llevo el moño perfecto. Siempre se me salen algunos mechones. Y la mayoría de los días termina hecho un desastre. Pero me gusta cómo me queda. A mí me gusta cómo me peinas, mamá. Y a mí me gusta hablar contigo. ¿Me haces el peinado de Julieta? Seguro que no me sale igual. Pero puedo intentarlo. Espera, mami. Mejor hazme un moño como el tuyo. Te quiero, mamá. Y yo te quiero a ti, Peque. Mamá, ¿jugamos a las astronautas? Podemos viajar a tu espacio. Vale, pero con una condición. Tú piloteas el cohete. Yo estoy hasta el moño de conducir. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!